Headcanon de Tamaki Primera cita, mi amiga Primero que nada, contexto, comadre Tamaki y tú están quedando como pareja O sea, todavía no son nada Como ustedes saben, Tamaki es alguien muy tranquilito, bien lindo, nervioso Pero usted es completamente opuesta Tú eres una chica extrovertida y muy imperativa Lo que significa que no puedes estar quieta ni por 5 segundos Hasta las personas les preguntaban ¿Cómo es que pueden estar juntos si son tan diferentes? Aunque no estuvieran juntos todavía oficialmente Como que cuando las personas les preguntaban eso Como que Tamaki se sacaba de onda Así como que se empezaba a sentir como más inseguro De que tal vez no vaya a funcionar Tal vez ni siquiera me quiere Pero a pesar de que fueran personas muy diferentes Pues tenían sus cosas en común A ustedes dos les gusta la naturaleza Les gustan los libros de romance Pues como que ya no se veía tan nervioso como antes Ya que tiene toda su atención en ti mientras estás hablando Y dime tú, Tamaki, ¿cómo estuvo tu día? Cuéntame ¿Cuándo le preguntaste eso? Otra vez se puso nervioso Bueno, pues no hice nada interesante Pero estuvo bien mi día Pues hasta ahorita se puso mejor porque estoy contigo Ay, qué bonito Tamaki tomó tu mano y la besó Oiga Si vuelve a hacerlo Me invita a la cena y el cine Se te hizo algo tierno de su parte No es que se te hizo raro Porque él normalmente no te muestra afecto en público Porque pues le da penita No preguntes Solo gózalo Tú aprovechaste esta oportunidad Lo agarraste del brazo Lo jalaste hacia ti Y lo besaste Has flipado, ¿eh? Ah, yo, ah, tú, ah Viste como Tamaki se puso nervioso otra vez Su cara estaba roja como tomate Tú te reíste un poquito al verlo así Ay, no te pongas nervioso, Tamaki Además, estamos quedando Y pronto estaremos juntos Así que, pues, no tiene nada de malo Ah, sobre eso Quiero decirte algo ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decirme? Ah, yo, no, ah Olvídalo Después te lo digo Ah, ok Después de comer fueron a caminar al parque Los dos van caminando tomados de la mano Ay, no debí comer tanto Me siento tan llena Además de que me siento muy cansada Me dio el mal del cuerpo Tamaki se rió un poquito cuando dijiste eso Y de un momento a otro Sientes como él te levanta en sus brazos Entonces te cargaré en todo el camino Ese es un verdadero hombre Wow, ya se te está quitando lo dímido, ¿eh? Él te sonrió y te dio un beso en la frente Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Había una fuente en el parque Y enfrente de esa fuente Hay una banca Tamaki te sentó en la banca Y él se sentó a tu lado Oye, tengo que decirte algo Mira, he estado pensando acerca de lo nuestro Y no creo estar listo para tener una relación Oh, ya veo No te preocupes Yo respeto tu decisión Perdón Debí haberte lo dicho antes No, no te preocupes Está bien Estoy bien A pesar de que respetaba su decisión Tú te sentías triste Ah, por cierto Compré tu pastel favorito Se me olvidó darte en el restaurante Tamaki te dio la caja del pastel Cuando abriste la caja del pastel para comerlo Viste que encima del pastel estaba escrito ¿Quieres ser mi novia? Miraste a Tamaki Tamaki te estaba viendo con una mirada dulce Mientras te sonreía ¿Entonces qué dices? ¿Quieres ser mi novia? ¿Entonces lo que me dijiste antes fue mentira? Sí, pero lo hice para sorprenderte con esto Le sonreíste a Tamaki y le dijiste que sí quieres ser su novia Tamaki sonrió y te abrazó Gracias por aceptar ser mi novia En serio te quiero demasiado Tamaki te besa Y así es como comenzó su relación ¿Qué es lo que me dijiste? 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 Gracias.